ay me gusta más gracias gracias así me gusta que me queden, está bien? lo voy a limpiar, gracias, gracias, ay bien atendida la tienes está apagada, pero que chico entiende que uno la tiene ojalá así fuera todas las veces ojalá así fuera todas las veces ahora sí lo voy a poner todo vamos, vamos, vamos ok, empezamos para este lado ya me vas a caer el ojo lo siento Maitra Maitra me diste mira como es la dueña hacia la sombría chiquita pero a ver si a la hora se le va a olvidar no tuviera la cámara no me manda un sombría ok, estamos listos ya voy a ver como va a hacer porque lleva la sombría me la tengo que ingeniar ok, empezamos con los dos equipos recuerden que ahora va en diferente posición de la cancha equipo rojo por el otro lado ¿ah no? oh sí espérense que espérense que me la tengo que ingeniar ahorita para no mojar la cámara hipócrita el mejor de cinco ok, iniciamos saca camarón punto rojo punto rojo saca sapo punto rojo punto rojo saca sapo saca sapo buena ¡tenga! ok Ok. Me hable un pedo. Guaca la cochina. ¿Te escuchaste? No escuchaste. Yo no escuché. Estábamos con entrada a la plática de él. Ok. Saca a sapo. Pega paterna. Punto rombo. Saca a sapo. Pega Mario. Pega camarón. Punto rojo. Fue la cero. Qué desgracia cero. Lo dije en voz alta. Pega sapo. Pega pey. Punto rojo. ¿Qué está pasando? Concéntrense chicos. Está falta de concentración. Y la porra está peleando. Pega sapo. Pega camarón. Paterna. Punto rojo. Punto rojo. Pone de la busa mejor. Pantera cero. Diablo siete. Saca a sapo. Fuera. Pantera cero. Pantera cero. Diablo siete. Uno. Qué vergüenza. Hasta me da pena anunciarlo ya. Ya. Saca paterna. Pega diablo. Chele. Diablo. Fe. Chiñadita. Chiñadita señora. Y punto pan rojo. Chiñadita. 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 Pan rojo. Pan nero. Saca. Falta de concentración. Pega paterna. Pega. Punto negro. Patera, pega Paterna, pega Diablo, Chele, Henry, Henry, punto rojo. Saca Jocelyn, pega Jocelyn, Mario, Camarón, Diablo, Henry, Pei, fuera. Saca Jocelyn, pega Mario, Camarón, Jocelyn. Patera, Juan, Sapo, Kevin, Diablo, Henry, Mario, Diablo, Henry, Diablo, Pei, punto rojo. Tres a diez. ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! No molesten, ya levantó más que me costó pasar. Ok, saca Jocelyn. Punto negro. Cuatro a diez. Esto se está poniendo cada vez más candente. Pega Kevin. Diablo. Gordo. Pei. Diablo. Camarón. Mario. Diablo. Kevin. Gordo. Henry. Kevin. Punto rojo. Saca Chele. Pega Juan. Mario. Pei. Jocelyn. Sapo. Diablo. Ok. Shalitzo. Cinco a once. Yes. Recuerden que esto está cantante. Yes. Pega gordo. Paterna. Pega. Jocelyn. Diablo. Cinco a doce. Saca Henry. Pega camarón. Bien, loco. Bien. Fuera. Punto rojo. Paterna. Cinco. Diablo. Seis. Esa. Punto rojo. Paterna. Cinco. Diablo. Seis. Concéntrense, equipos. Saca Henry. Saca Henry. Punto rojo. Concentración, equipo negro. Saca Henry. Pega Kevin. Julio Saca Henry Pega Paterna Juan Mario Henry Sapo Ixel Punto Rojo Yes 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 Que lindo La regaron aquí Yes Mira sabes cuál es el problema Juan Que aquí no se veía muy bien parado Pero ya les tenía un poquito Pero el problema es que si pierden Este después sigue fútbol Y en este también yo no los tengo fe A cuáles A los Si Es que aquí este para el fútbol Es bueno Por ejemplo va el diablo El chelito para el fútbol Bueno Pega Henry Punto Negro Allá Imagínate cama Cama no puede No Ah también Es que en algunos juegos llevan la ventaja Y en otros que no Ajá Saca Pay Pega Sapo Punto Negro Recuerden chicos Que la pelota Diablo 18 Recuerden que la pelota se pone más lista Pega Pay Julio Diablo Punto Negro Pantera Ocho Diablo 18 Ocho 18 Pega Pay Punto Negro Pantera Pega Henry Gordo Mario Paterna Punto Rojo Pantera 9 Pega 19 Miren si me he venido para acá es porque el agua viene en contra Entonces si me pongo viendo para allá Le cae agua a la cámara Gordo Pay Fuera Esa, esa, lo sé que lo sé que lo sé que lo Lo sé que lo sé que he entendido pastor Pega Esa, lo sé que